Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga se llevó a cabo una nueva versión de AgroSanjil, la feria agroempresarial más importante del sur de Santander. En el evento 50 empresarios de los sectores de agroalimentos, artesanías y café, que hacen parte de Ruta F, la Estrategia de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, participaron en una muestra comercial que les permitió establecer conexiones valiosas en un entorno enriquecedor y productivo. La Cámara de Comercio ha sido el segundo brazo derecho que tengo, sin capacitaciones, en todos los programas que nos han incluido. De todo hemos aprendido, hemos mejorado y pues eso es gracias a la Cámara de Comercio. De las oportunidades que nos da la Ruta F para seguirnos fortaleciendo, creo que esa vitrina comercial de AgroSanjil fue excelente, nos permite abrir un espacio que es posible que todo el mundo continuemos creciendo con estos emprendimientos. Conozca más sobre próximas convocatorias y eventos en www.camaradirecta.com